Amigos tenemos por aquí el tema del rojo El rojo de señor Beto Quintanilla Puro intro, porque no tengo los derechos Y vamos a ver como empieza Está bien rapidito Tono de sol Empezamos Otra vez Otra vez Así de rápido está Vamos a hacerlo otra vez Ayer me equivoco otra vez Vamos despacio Empezamos desde acá Un toque aquí Otra vez Otra vez esto Son dos Cada uno Últimos dos Nomás es uno Entonces aquí El nuevo El nuevo El nuevo El nuevo El nuevo y luego esta pasada de rapido va a ser despacito no nada del otro mundo solamente como es rapida se pierden los dedos despacito otra vez una vez más ahora con todos los dedos despacito otra vez despacito con todos los dedos bueno con tres dedos esta parte les puede servir como de ejercicio para ustedes para los dedos pasarlos rápidos después de que los ubiquen con esos tres dedos aquí en el tono ok entonces eso eso es muy común siempre lo hace ya que da amigos echenle ganas saludos gracias 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 Gracias.